Michael Roldán, ¿qué hay de cierto que ya hay varios incluso que podrían estar siendo confirmados para el nuevo reality de Canal 13? Oye, un reality que efectivamente Julia se está trabajando ya a toda máquina. Recordemos que Tierra Brava que estamos viendo en pantalla es un reality que ya se terminó de grabar en diciembre. Todavía le queda mucho, mucho por mostrar en pantalla. De hecho, esto estaría, a diferencia de lo que se pensaba antes, no va a finalizar Tierra Brava antes del Festival de Viña de Mara. ¿Cuándo va a terminar? Estamos hablando de que este reality terminaría más o menos fines de marzo, principios de abril en pantalla, con una final que sería en vivo y en directo. ¿Para Semana Santa? Un poco para Semana Santa y ahí le darían paso de alguna forma a este reality de época que haría Canal 13. ¿Héroes o villanos, señores o sirvientes? Para el cual, tengo entendido, Canal 13 se agrandó y compró el terreno del frente de la actual casa en Perú. El reality también se va a grabar en Perú. Yo habría comprado el terreno del frente para efectivamente ser una división real entre héroes y villanos, entre servientes o amos. ¿Qué cosa? No te digo, lo comprobo, pero el sentido va a ser cosas a futuro después. Cati Barriga, ¿de qué lado estaría? Ah, al menos. Es que pasa de un lado al otro. Ahí estaría al menos. Impecisa. Y la Andrea González, pero el otro lado. Más que Cala 13, quien lo compre es la alianza entre Latina y Cookie Mez, que sería un reality bajo la misma lógica. Y hay varios nombres, de hecho el sitio infama filtra varios nombres. Lo interesante acá, sería Julia Vial, es que nosotros por supuesto le vamos a ver los queridos infames y vamos a contar los nombres que ellos filtran. Pero además, tanto Sergio Marabolí, como Cecilia Gutiérrez, como yo mismo, cada uno trae un nombre que tú no conoces. Yo también tengo uno. Y que hoy día está negociando. Julia Vial te va a contar la lista completa de quienes ya dijeron que no a ese reality. ¡Qué pobre! Eso es lo que te tocó, para mí. Te tocó, Julita, el no. Ok, no. Y Carla Valero, a Carla la vamos a dejar en una extraña pausa. Stand by, stand by. Porque parece que algo hay. Sí. Parece que le caímos muy mal acá y se quiere arrancar para Perú. Parece que sacó pasaje en mi tía. Oye, todo esto además comercialmente hay que decir... No haría regio, porque si es de competencia le iría bien. ¿Verdad? Sí, pues mira, comercialmente ya se anunció, ya es un hecho, se va a empezar a grabar en marzo justamente para darle como el... ¿Empieza en junio a la transmisión? El cambio de alguna forma de un reality a otro. No, a Valero 2.0. No veo aquí un festival de enanos saltando. Y eso que hoy día hay menos de enanos saltando. Hoy día hay menos. Las cabras se me arrancan al monte todo el rato. Oye, aparte, le digo los nombres que ya se han filtrado. No los que sabemos nosotros en secreto. Los nombres que se han filtrado están justamente y que ella misma ha hablado en redes sociales y que yo tengo entendido que este no es de los nombres que se han filtrado así como vende humo. Este nombre real está en negociaciones. Hay mucho vende humo también. Hay mucho vende humo. Este real está en negociaciones es Naya Fácil, una influencer que ya se hablaba en la primera etapa de Tierra Brava. Sí. Que la querían justamente en esta etapa. Naya Fácil estaría negociando. No hay firma, pero estaría en negociaciones bien concretas. ¿Cachan quién es Naya Fácil? De hecho, ayer ella subió una historia. Como que no es que fue algo de siempre. Sí, sí, es verdad. Sí, es que son súper cheterías. Naya Fácil no nos vamos. Ya. Naya Fácil es una chica que se hizo conocida en otra época. Hace harto tiempo justamente por vender contenido un poco. No vender, pero mostrar un contenido explícito justamente en redes sociales. Y otras cosas. Ya. Una persona que la gente en la casa va a conocer y que vendría a ocupar un poco en los realities históricos el rol de Coca Mendoza. Uno de los primeros nombres que se filtró. ¿Va a comer tallarines? Oye, inolvidable eso del Coca. No tanto de tallarines, pero sería una especie de Coca Mendoza, Toy Vega tal vez, pero con buen desempeño físico. Estamos hablando de Esteban Paredes. Esteban Paredes es uno de los primeros nombres y yo creo el más llamativo. ¿Qué les parece a ustedes? Bien. Esteban Paredes. Gracias por tu aporte. Me gusta. Me gusta. Me gusta. A mí me gusta. Además que Esteban Paredes es muy amigo de Pamela Díaz, según entiendo. Sí. Toda la razón. Entonces, recibiría un buen coach por parte de Pamela en cuanto a... No, y le gusta la luz estar bien a... Suelteno casado. O sea, estuvo separado, estuvo distanciado, estuvo con Betsy Camino. Hace poco con Betsy, el año pasado, ¿no? Y después estaba con su señora nuevamente y volvió. Pero ahora tengo entendido que sigue con su esposa y que está como bien, digamos. Recuerden que hace poco tiempo fue su despedida, estaba con toda su familia. Dedito para arriba o dedito para abajo para Esteban Paredes. Para arriba. Esteban Paredes. Esteban Paredes. Otro nombre llamativo de la dinastía Jara. ¿Quién es Jara? Luis Felipe Jara, el hijo de Lucho Jara. Parece que el dedito dejara. No, pues. Mira. Yo pensé en la que... Que de alguna forma, de alguna forma, debería complementarse súper bien con Nico Solavarrieta, también el famoso, que también estaría siendo invitado a este nuevo reality de Canal 3. Sí, bueno, claro. ¿Para qué? ¿Sabes que hay algo que de los reality... Yo no sé por qué se repite en el plato. Pero si acá no hay ninguno que se repite. No, pero si el post... Pero por ejemplo... Acaba mencionado Nico Solavarrieta. Sí, por Solavarrieta. Ah, que también iría Nico Solavarrieta. Es que te metí dos por uno. No, 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 no. Soy así, un loquillo. Hay tantos platos, que hay tanta gente. Bueno, yo sé por qué los participantes si te llaman y te ofrecen lo que te ofrecen, evidentemente... Sí, pero ojo que Nico Solavarrieta entró tarde y generó tanto protagonismo que les quedó gustando a la gente, les faltó como más dentro del encierro. Acá, le faltó verlo más. O sea, falta todavía porque yo era... Sí, tenés razón. Ya, pero entonces tendríamos al deportista, que sería Esteban Paredes, al hijo de famosos, que sería Lucho Junior o Nico Solavarrieta. O sea, los dos en el fondo están negociando. La idea de este nuevo Rally de Canal 13 es sí o sí encerrar a cuatro de Tierra Brava. Un poco para conectar el éxito que tuvo Tierra Brava acá en Chile y también en Perú, ojo, porque también en Perú son bien solicitados, les va bien, les hacen harta entrevista. Entonces, dentro de los cuatro que se repetirían estarían Nico Solavarrieta, La Chama, La Botota y Luis Mateucci. ¿Ya? ¿Qué me dijo? Luis Mateucci. Que avanzara, porque si lo vamos a terminar a las 23 entrevistas. Mira, toda esta lista yo me la voy a borrar y vamos a los nuevos. No, vamos a los nuevos. No, vamos a los nuevos. No, pero por favor, si a lo mejor... Lucho Jara Chico, Gara Caldeona, Lorena Marzoli, Yule Fernández, Luis Mateucci. Ah, la gana, yo les dije que no todos días, ¿se acuerdan? La Chama, Nicolás Solavarrieta. Ahí está, por lo que... Me da la sensación que Pascual Fernández por algo vino a Chile, es solo sensación. Pascual Fernández llegó hace días acá en Chile. Ya. Un nombre que hasta ahora no ha salido en la palestra. ¿Se los doy? Ah, hagan cahuines nuevos. Ya, pero este va a ser... No, pues este no es nuevo, este es un viejo estandarte de los programas de reality. El que les voy a dar no ha salido a la palestra. Se ha especulado mucho que va, que avanza, que va a otro lado, pero en este reality no se le ha vinculado. Y efectivamente, él en algún momento tenía cerrado con cooking cuando iba a hacer cooking en Perú, tierra de famosos. No tierra brava. Tenía cerrado irse a tierra de famosos y hoy día sería parte de este reality de época que está en negociaciones reales. No vende humo, como se hablaba, que en Argentina, qué sé yo. Este es real. Estamos hablando de uno de los chicos reality más polémicos de la historia de los reality shows. Se los cuento después de esta pausa. No, ya. Estamos hablando. Él me lo tapa el mano. Estamos hablando de Sebastián Ramírez. Sebastián Ramírez. Luego de gran hermano, primera temporada de Chile, estaría justamente en negociaciones reales con este nuevo reality de Canal 3. Él sería como la Pamela Díaz en versión masculina, el articulador de los conflictos de todo. Sí, pero más terrible. Oye, perdón, es mi ignorancia, pero Sebastián Ramírez, ¿cuál es? Es que se parece al negro piñera. ¡El mismo! ¡Ah! ¡Ah! Ya sí sé que en él. ¡El mismo! No, no sé, en realidad. No, no sé, en realidad no. El entretenido, lo que pasa es que... No, igual arma N, es armador. Sí, armador de intriga, de problemas. Y le pone siempre el romance, porque no hay chiquilla que se salve ahí. ¡Ay, pero sí! ¡Ese pasó! ¿Ya? ¿En serio? No le falta ni una ciencia. Era como... A él no me presentan toda la que no se me hagan. La bicha du fue así antes. La bicha du en algún minuto, sí, era como el galán. El galán. No, pero... ¿Qué es ese término? La bicha du es lo más dulce que hay. Sí, pero no deja... Nadie parado. Ya, vamos. Entonces sería Sebastián Ramírez. ¿Quién más? Nombre que nadie ha dicho Sebastián Ramírez. Otro nombre que usted no sabe y que se va a enterar acá en sígueme lo tiene Sergio Marabolí. Sí, esa es una mujer. Voy a ser un poquito más breve. Es una mujer... ¡Oh! Bueno, es mi tema. No, si te dio razón. Ah, le estoy súper ninguneado desde ayer en este programa. Ya, deja de llorar. Tiene como casi barriga. Sebastián Ramírez ponente. Víjime victimario. Ya. Pero esta mujer es una mujer que es chiquitita, tuvo un rol protagónico en dos realities. Partió vendiendo cosas en el paseo de Humada y después terminó en la universidad y le empezó a ir bien. Y ahora, el día miércoles pasado, se le dio en Canal 13 negociando directamente su participación en este reality de Canal 13. ¡Oye, el que iba a ser rápido! ¡Ey, el que iba a ser rápido! Pero si te negocian directamente, ¿cómo es la cosa? Pero olvidó el nombre. ¡Fanny Cuevas! ¡Ya! ¿Qué Fanny Cuevas? Yo no sé si estuvo negociando para Tierra Brava, pero cuando se enteró que iba a ingresar Angélica Sepúlveda, por eso que ya eran como archivos rivales, la descueró en las redes sociales. Y de hecho, descueró a Tierra Brava por querer, en palabras de Fanny, puras viejas. En palabras de Fanny, dentro del encierro. ¿Se acuerdan que acá lo comentamos? Sí, es verdad. Fue nuestra primera semana de vida del CIEME. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Tenemos a Sebastián Ramírez, Fanny Cuevas, Ceci Gutiérrez, sorpréndeme. Es que no sé si se sabe. No importa, sorpréndeme. Tú, no hacemos lo sorprendido. Es que lo que pasa es que, ¿se acuerdan que yo les dije que había un posible triángulo amoroso dentro del reality? Sí. Y que era como posibilidad, digamos. Pero ahora es real la negociación con Gisela Gallardo, con Gala Caldirola, e incluso con Mauricio Quintiño. ¡No! ¡Ah, mi Dios mío! Pero... ¡Uy, qué es que! Está bueno saliendo de que viene esta sospega. Yo no sé, por ejemplo, si la Gisela estaría dispuesta. Bueno, Gala es de los nombres que están en negociaciones reales. Esa es buena. Y Gala con Gisela, que Gisela está haciendo... Llamamos al Guasoil. Claro, Gisela, el Guasoil, mi mamá me lo compró, es claro. No, pero sería un golazo que lograron tener a los tres, pero yo creo que... Yo lo veo muy difícil por Mauricio, porque aparte que son personas que ya ganaron tantas lucas que... ¿Quién le va a pagar a Mauricio Pinilla para que entró un reality? Pero está sin veras, po. Está... Y lo perdió todo. Y está sin trabajo en la tele. O sea, hay que recordar que Mauricio igual estaba, pero está aquí en el plazo de la psiquiatra, es igual, es como más complicado. Estuvo clínicamente internado, y es como... No sé si es medio delicado de repente entrar a un reality. No sé, pero si las lucas mandan... Y Luli, también entró a un reality y había estado... Sí, pero yo creo que psiquiátricamente no sería lo más apto para alguien que no está más vulnerable. El encierro, me da la impresión. Yo ahí te concedo el punto. Ahora, así como hay muchos que han llamado, están negociando, todavía no firman, hay otros que han escuchado los llamados, han visto este baile de millones de un lado para otro, pero han dicho, ¿saben qué? Gracias, pero no. No voy a decir quién porque me lo prohibió, y yo respeto el secreto profesional. Pero la estoy mirando. No, lo que pasa es que, claro... ¡Ah! ¡Y habla a ella! ¡Habla a ella! ¡Se acusa sola! Ya. ¿Te llamaron? Sí, yo... Me llamaron, a mí me carga hacerme la de la chacra. Yo, a mí me llamaron, fui y conversé. Y la verdad es que hice la entrevista, ¿sabes qué? Es súper emocionante la entrevista. ¿Por qué? Porque ahora quieren saber todo, 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 en serio. Sí, pues. Ya. Primero te hablan... Uno entra a la oficina de cooking, yo que pensé que era cookie, soy hermosa. Ya, bueno, fui la cuestión. Soy hermosa. Yo conocía a todas las personas que entrevista Ignacio Corbalán. Primero, después te hacen una entrevista con cámaras. Sí, pues, sí. ¿Y qué pasó con el chico de la oficina de cooking? Sí, yo, mira, yo voy a hacer... Yo siempre digo, no, 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 ningún motivo por mis hijos y todo. Pero a mí no me dijeron que era en Perú. Entonces yo, esta vez dije, bueno, las lucas, igual son hartas, son hartas lucas. Entonces esta vez las pensé. Y dije, bueno, no me voy a hacer bárbaro y ir a la reunión. Y fui a la reunión. Y fue una reunión bien, súper linda, súper... Es muy, es muy bonito, porque aparte me encontré con gente muy antigua, de la tele y todo. Vale, 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 ya. Y después de eso te entrevistan tres periodistas y esos periodistas te hacen la entrevista esta que después aparecen los participantes como, hola, de mí esperen tal cosa. Pero espérame, es que, a ver, Carla, lo que no entiendo. ¿Qué? Antes de grabar esta entrevista, tú no regociaste la plata, el tiempo. Sí, pues sin cámara, pero al tiro pasé a la cámara, porque... ¿Cómo? Es que sabés que no sé si fue conmigo. O sea, en la misma reunión te propusieron el proyecto, te ofrecieron las lucas y te dijeron, te vamos a grabar. Sí, ¿sabes por...? Sí, porque no entiendan nada más. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no fui... No, yo no fui arreglada para la reunión. Escúchame, yo no fui arreglada para... Pero a mí me ponía una cámara y es como que me ponga y... O sea, me da lo mismo. Entonces fue súper... ¡Ah! Ella, la don Francisco, me prenden la cámara y ahí estoy, ¿ya? Y se prende al tiro. No, pero esa es la realidad. Entonces a mí me ponen una cámara y yo, tú, lo doy todo. Ya, bueno. Y la cosa es que hice la entrevista, qué sé yo, y la verdad es que en la misma entrevista pensé... Dije, ¿cómo es Perú? Primero, uno igual puede negociar. Es que sabés que no está bien, igual que tanta información, creo yo. Porque es como echar al agua el canal. Pero espérate, tú tuviste la reunión con Kuki, no con el canal. No, pero igual son como que todavía no... Tú tuviste la reunión con Kuki, no con el canal. Y después el canal, Max, de hecho, está... ¿Por qué yo me la Luca? ¿Quién es Max? Max Lux. Ah, el dueño. Sí. O sea, Max es el amigo de... O sea, él es el que ve la Luca, finalmente. Por eso ya. O sea, tú negociaste la Luca con el dueño del canal. No, si no negocié las Luca con el dueño del canal. No, no, no. Nosotros hablamos de todo y después pasa el tema ya... Claro. Lucas, que eso es con Canal 13. Y eso tiene que ver, ojo, eso tiene que ver también con cómo te ven a ti parado frente a lo que da esta propuesta. Obvio. O sea, porque evidentemente, si tú ves a una mamá que se pone a llorar cuando le está llamando a sus hijos, igual es complejo. Sí. Porque en el fondo, a ver, será capaz... Y también te hacen tres preguntas... Bueno, Sandro Ryan se encerró en la granja viva, pura llorar. Sí, pero te hacen tres preguntas que son básicas. ¿Tu nombre? Vas a jugar el juego del amor, del amor. Vas a jugar las competencias y vas a tener humor. Son las tres cosas fundamentales que tú tienes que tener para entrar al rally. Si no vas a jugar una de las tres... Ya, pero Carlita, yo acá en Santiago de Chile te puedo decir, sí, estoy dispuesto a jugar a las tres. No, pero es que... No, pero es que... No, porque no puede ser tan... Con el encierro. Sí, pero es que, ¿sabéis qué pasa? Que hay cosas que uno tiene claro que no las va a hacer. Claro. ¿Cachai? Bueno, ¿tú llegaste a esta entrevista? Yo no me voy a andar dando besos en la tele delante de mis hijos. No, ¿en serio? No, ni cagas. Ni siquiera si te enamoras. No, aguántate. ¿Y los puntos ciegos? No, punto. Aguanta. No, ¿qué puntos ciegos? Eso no existe. Mira, te lo dicen también ahí. Sí, pero escúchame una cosa. Lo que tú haces... No hay... Acá yo voy a poner todo lo que tú haces. Si yo decido lo que yo pongo. No es que tú me vas a venir... Obviamente hay algunos que negocian y dicen, mira... Claro, los días domingos no grababan. Sí, en los reales hay tres escaleras de espacio. Pero te quiero decir lo transparente que es la primera reunión, que es la que te dice, mira, los puntos son esto, esto, esto. Si tú estás tan claro que tú quieres cobrar esto, ok. Esto es lo que tú tenés que jugar. ¿Me cachai? Si es así, pues si es obvio. Si es un negocio, si estamos hablando de un reality. La misma Pamela Díaz, en la entrevista que tú dijiste, que le dio a Dino, dijo, bueno, los realities son todos armados. Y lo dijo, o sea, lo dejó clarito. Pero ella también tiene la posibilidad de armar un cuento, porque la Pamela realmente entra a ser un personaje. ¿Cachai? ¿Qué tan dispuesta está uno a hacer eso? ¿Y cuánto de personaje es real? ¿Y cuánto no? Yo, de verdad, yo no podría tanto. Eso es parte de la entrevista. Después tú pasaste a la parte de negociación de tiempo y plata. ¿Cuánto te ofrecieron por el mes? No, no, no. Esa cuestión no la voy a decir. No, porque no corresponde. No, porque esas cosas ya son negociaciones. No, porque, ¿sabes qué? Tiene que ver como con la profesión. Tiene que ver como que nada que ver. ¿Cómo va a estar sentiendo a la gente? ¿Cómo con la profesión? No. Mándale al grupo, mandale al grupo. No, me refiero a que no, porque esos negociaciones... Pero negociaste semanal. Ya, pero mira, está bien que no quieras dar el monto. Pero negociaste un monto semanal. Sí, ese negocio, sí. ¿Ya? Yo no lo voy a decir públicamente, ¿Pero semanal era ese monto el que tú negociaste? Joder. ¿Qué es eso? ¿A la semana? ¿Al día? Mínimo. No, porque tú te preguntes, ¿cuánto negociaste a la semana? No, eso era el mínimo que yo pedía por... ¿Qué? Por... Me está, güey. Perdón. No, estoy... ¿Eso por cuánto? ¿Por...? ¿Por tres semanas? Sí. No. Sí. O sea, con todo. ¿Eso por tres semanas? Por eso te ponen las caras que te ponen y por eso tú tienes las conversaciones que tienes. No, no. Pero ojo, escúchame. ¿Dijiste que no? O sea, yo con esto ando en pelota todo el día, en realidad. Te entrego mi vida por esa plata. Oye, agarraría contigo todo el día, hijo. Mija, no funcionaría mucho. No te creo que haría cualquier cosa por eso, no. ¿Por esto? ¿Por tres semanas? Sí, po. ¿Esto es más de lo que yo gano en... ¿Cuánto ganas? Bueno, por eso... Pero por eso uno va... Hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo. Espera, ¿puedo mostrarse a los chiquillos? Ah, mira, mira, mira. Tres semanas de sol. ¿Te encontré que es normal? No, no, no. Yo pregunté antes. Pero Sergio, ¿lo viste? Oye, yo me beso que hasta con el burro. No, pero bueno, no es por... Pero es que... Da lo mismo, el punto es... El punto es... Hay personas que van a jugar el juego, y por eso está bien. No, pero o sea, es que por estos montos, perdón, pero por estos montos, es que el reality de Canal 13 es profundamente exitoso. Es profundamente exitoso en sintonía antigua de la tele, pero yo no sé qué tan exitoso comercialmente es, porque si te va... A ver, yo creo que si esto te ofrecieron a ti por tres semanas, a eso voy, si a ti te ofrecieron por tres semanas esto, me imagino cuánto le ofrecen a otra gente. Sí, tipo, que juegan y que son personas que ya están. No, lo estoy neguñando, pero probablemente sea... Así todo ganas plato. Pero espérate, yo... No, me siento mal con lo que dijiste porque es verdad. No, porque es como en el fondo hay gente que cobra mucho más. Sí, porque por ejemplo, Pamela Díaz entra ya con marcas. O sea, tú, tú, la Pamela la contratan y dicen, sí, bueno, y nosotros vamos con ella. O sea, marcas grandes que le pagan muchas lucas. Entonces, evidentemente el reality tiene personas que no son tan... Pero después se convierten en tremendos personajes. Entonces, son... Carlos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se rechazaste este monto? Es que, escúchame, yo... Es heavy, pero yo pienso en mis... Lo único que tengo acá son mis hijos. Ya, pero con esto le pagaron... ¿Cuántos hijos tenían? Pues se pusieron a llorar los tres. Pero ese monto te lo aceptaron. Da lo mismo, pero les pagáis la universidad a los tres de un... No, 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 le pagáis que hago. ¿Ese monto te lo aceptaron? Ese monto estaba en conversación. Ah, conversación. Ya, es decir, si te hubieses aceptado ese monto... No, ojalá. Hubiese llegado eso. Yo no sé, yo igual ese monto a uno lo pone también para que te digan que no, ¿pú? ¿Cachai? Igual hay una parte de... Ya, tú pusiste este monto. De tratar de que no salga, ¿pú? De parte mía. Eso es negociar, digamos. Sí. De que vayan poniendo... Mira, yo le puedo decir a mí, yo soy pésima negociadora, pésima. Y a la única persona que le conté fue a mi hermano. Porque mi hermano sabe negociar, ¿cachai? Entonces yo le di... Y él me habló. Y gracias a él yo llegué a esto. Si no, yo hubiese dicho cualquier cosa. Lo que te estaba diciendo yo. Eso. Eso. Sí. Yo había cobrado eso. Sí. Tal cual. Pero eso al día, por último, ¿me entendí? Ah, no, yo pensaba eso... A la semana pensaba, Mike. Tú avanzaste en el proceso hasta el punto de que tú decidiste no entrar. Porque podías haber sido una de las nuevas participantes porque el canal quedó feliz contigo. Porque si tú me dices, fui a la entrevista, me grabaron al tiro, llegó la plata a la parte de Lucas. Sí, o sea, como que fue súper... Porque yo he sabido de personas que han venido a conversar, pero quedó ahí. Sí, porque sí que... Otras que han grabado, quedó ahí. Y cómo te llamamos. Pero tú avanzaste el proceso que muchos no han hecho todavía completo. Exactamente. Entonces, quiere decir que había un interés real del canal por tenerte. Sí, pero yo creo que estas conversaciones pueden pasar no solamente conmigo, con hartas personas. No sé qué. No, sin duda. Pero hartas etapas por lo que tú dijiste, fueron hartas etapas en un día. Sí, pero porque es distinto llamar a una persona nueva que entra a televisión. Carla, date un beso por ese momento, no pasa nada. Yo he conocido famosos que han ido y han tenido como la conversación con... Con Kukin y después chau, nos llegan a la parte de Lucas. Porque todos tenemos un precio, pero también todos tenemos cosas de que preocuparnos en la vida y que ponderamos más que las platas. Yo tengo una duda ahí, tengo una duda porque Carla cuenta todo el proceso, llega el momento en que tú llegas, estás cerca, haces esta prueba de cámara, después llegas al momento, llega el momento de la negociación donde tú pides este monto y tú dices ya, y ahí quedamos. Sí, po. Ya, y tú ahora te dijiste, ya no voy ya, ya no fuiste, no llegaron a acuerdo, en el fondo no aceptaron tu monto. La verdad, yo no, yo no, no está cerrada la conversación todavía. Ah, ahí está. O sea, si te dicen mañana, aceptamos tu monto. No está cerrada, pero mira, pero yo te digo algo que es la verdad. Hay una parte del juego que yo no la podría jugar. Que es la parte amorosa. No puedo, no puedo. Pero no suelo. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirvo yo? Pero si no tomo pan a ganar. No, si me preguntaron cómo me gustan los hombres, y dije, ay, me querís traer uno. Exacto, cómo me gusta. Pero no todos van a eso, Carla. La botota, la con Miguelito no. Pero tenés que, bueno, y los que no hacen nada, después no es buena onda, ¿cachai? Pero tú acá estarías asegurándote estas semanas de alguna forma. Uno se asegura, sí, pero ya no sé. Esta canción es que no vamos a decir cuánto. Uno se asegura, sí. A ver, si a ti te pagan algo, tú, evidentemente, tú entregas algo. O sea, tú es el mínimo tres semanas. Carla, ya cansaste a pedir, porque fue muy polémico en Tierra Brava, y aprovechamos que tenemos una lista acá en primera persona, los beneficios que le daban a algunos y a otros no. Los privilegios que Katy Barriga, que Antonella Ríos, que Paulina Internacional habrían solicitado con respecto a sus hijos, y les negaron y a Pamela Díaz sí se los dieron. No, a mí no me parece nada. En el caso de tus hijos, tú hablaste de, ¿sabes que yo aceptaría si es que me dejas ver a mis hijos todos los domingos? No, no podía hablar ni por teléfono. O sea, hasta las tres semanas. Ni siquiera por teléfono. Pasado las tres semanas se podría negociar. Solamente una llamada, y que se iba a gestionar, que todo era conversable una vez a la semana. Perfecto, pero tú te planteaste. Sí, vos. Y eso te dijo llamada, no visita. Es que no, o sea, cero posibilidad. Solo llamada. Solo llamada, y video llamada, y sin hablar absolutamente nada que tuviese que ver con el real. Era todo personal, o sea, mamá te amo, te extraño, no sé qué hacer. Ahí con un productor ahí, hijo. Ahí están supervisados por un productor, exactamente. No están solos cuando hacen las llamadas, de hecho. Claro, no sé, igual es heavy. Entonces, como que tú decís, pero igual las personas tenían códigos. Así como hoy, sí, es que, ¿te acordáis de la polera roja? Chuta, pero es que sabéis que... Entonces era como que entraba ya el equipo rojo. Igual tenían códigos para contarte las cosas, ¿no? Sí, porque es que a mí me pasó como que yo decía, chuta, hablar con mis hijos de una manera en libertad y no verlos, ya para mis hijos de no estar conmigo, un día es de verdad. Para nosotros es un drama. 12, 13, 8. Y eso es porque, a ver, quiero contextualizar igual, yo estuve separada de mis hijos un tiempo, y para mí, mis hijos, es algo que quizás no es igual que para otras personas. Se te activa un poquito ese dolor, ¿o no? Yo ese tema no lo transo, ¿está? Y no puedo, no puedo. Es superior a ti. O sea, se te activa como el dolor de esa época que no tuviste. Y a ellos también. Entonces, ¿es necesario? Por esa plata. ¿Esa plata lo vale? Claro. Lo vale. Si hubiera sido en Chile, ¿sería distinto con visitas una vez a la semana? De hecho, cuando yo lo hablé con mis hijos, pensábamos que era en Chile. Y ahí sí. Y ahí mis hijos dijeron, igual la domi lloraba. Y era en Chile, según nosotros. Y cuando dijiste Perú ya no hay opción. ¿En Perú? ¿Qué? Entonces fue drama. Ahora, ¿han llamado a harta gente? Sí. Lo hemos visto en los últimos programas. La pancha Merino. La pancha Merino fue como, aló, tú, 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 tú. Un cortón según ella misma con tú acá. ¿Quién más ha dicho que no? Marlena Olivarín. Marlena Olivarín también dijo que no. Ah, nos querían dejar sin... Paula Pavit. ¿Te acuerdas que tú lo comentaste ese sí? Ella nos dijo que no, sino que quería menos tiempo del mínimo. Porque el mínimo es un mes, tres semanas. ella no podía tanto tiempo querían de alguna dos semanas y no hubo pues entonces ni siquiera llegó como el proceso de nada fue así como oye yo puedo una o dos semanas eligieron al mínimo de un mes pero en el fondo porque ya no puede finalmente bueno esos son parte de los nombres hay alguno de ustedes independiente la carla que le gustaría entrar un reality usted michael yo no no podría porque no yo me hago el chorizo pero no puedo yo estuve encerrado en gran hermano 24 horas y casi me muero imagínate ustedes a mí me da igual no es un tema si quizás por la mila también por dejar sola la mila pero estar encerrada no es un problema quizás un problema estar con gente que no conozco y que probablemente van a pero son famosos igual es como que se conoce igual como chantaje como el ejercicio periodístico vivencial no es malo como un vivencial de entrar de hecho y cata como un ejercicio y cata de gran hermano uno de sus proyectos que es periodista ella es escribir un libro de su historia en el encierro como ejercicio periodístico vivencial puede ser súper interesante o sea que sería difícil controlarme por ejemplo de contar las cosas porque porque 24 7 obviamente se te salen cosas en conversaciones entonces y bueno supongo que hacer que no le dan permiso así que lo doy por es por pasado check correcta absolutamente o sea que se te salen ¡Gracias!